Hola, basándome en el comunicado oficial que ha hecho y ha mandado la Real Federación Española de Fútbol, sentirme y mostraros mi felicidad, mi orgullo, mi satisfacción y sentirme realizado por el éxito rotundo, otro más que tenemos ya en nuestra historia desde aquel 13 de junio que nacimos. Hablo en voz de todos los socios, simpatizantes, aficionados y en definitiva dueños del club. Hoy es un día importante, 6 de mayo, donde hace dos años conseguimos el ansiado y deseado ascenso a la tercera división de la categoría nacional del fútbol español y dos años después tenemos la posibilidad de jugar y estar en un play-off a segunda división B. A partir de ahí pediros, suplicaros y deciros que por favor sigamos exactamente igual, que entre todos seremos más fácil, que el club sin la afición absolutamente no es nada. Y bueno, recordaros y deciros que somos un club modélico, un club ejemplar a base de trabajo, de esfuerzo, y de bueno, a esos valores y de serles fiel a esa idiosincracia y a ese sentimiento que tenemos por el club. Un abrazo a todos y forzas a Eres Deportivos Fútbol Club. Un abrazo a todos y forzas a Eres Deportivos Fútbol Club.